Seguimos en los dos diarios desde la montaña mágica de Siloé, hoy domingo 14 de enero de 2024. También sal con las mascotas a caminar, ellas también necesitan hacer ejercicio. Hoy es domingo 14 de enero, en cualquier parque, en cualquier país del mundo encontramos estas máquinas saludables. Solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tenemos tiempo también con las mascotas. Así se hace ejercicio en Siloé, hoy domingo 14 de enero. Siempre te estamos invitando para que tomemos esa decisión, demos ese paso adelante. No nos quedemos sentados, nos quedemos acostados. Caminemos porque nadie podrá agarrar tus piernas para hacer los ejercicios. Nos toca a todos nosotros tomar esa decisión. Y no te de pereza por que sea adulto mayor, es de vital importancia que hagamos los ejercicios. Entonces, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo hagamos los ejercicios. 5, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, ejercicio que hagamos diariamente. Esto nos ayudará a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Como le va duro, 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 duro. Duro ejercicio para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Desde la montaña mágica de Siloé. Si comenzamos desde niños, desde jóvenes, desde adolescentes, vamos a tener la posibilidad de vivir una vida saludable y una mente saludable también. Salud mental al día. Hoy es domingo 14 de enero de 2024 con la alegría de los niños montando en molumpios y haciendo ejercicios como estos niños. Los invitados, los invitados para que den ese paso adelante y hagamos ejercicio. Ahí huele que tú estás dejando de vivir. Vamos a la dibujar duro, duro, duro.